El secreto puede ser viral, el secreto Ok, el secreto puede ser viral en ti Dale más la mano Si tú haces lo que está viral y lo rehaces, no te vas a ir viral Yo, hey man Yo, cuando Espera Yo seré el streamer número uno de Latinoamérica Como Kaysenay de inglés, yo voy a ser Kaysenay, pero en español No, yo no creo que Kaysenay, porque yo tengo alguien que me dijo que nunca inspire a ser como nadie Porque ya esa persona hizo ese logro Tú tienes que ser tu mismo Yo creo que soy el rey de la serie, el número uno streamer Pero te digo un problema Los temas que tú hablas que son muy cerrados a nivel de audiencia Solamente a un dominicano le puedes llamar, o a un venezolano Pero si tú quieres ser el número uno de Latinoamérica Tienes que hablar de cosas que le llaman la atención a todos los latinoamericanos Con todo mi respeto para John Chien Si tú quieres ser el número uno de Latinoamérica Tienes que hablar de temas que hasta un mexicano puede entender Porque aquí nada más hay gente dominicana Prieta, gente prieta No te ofenda, no estoy hablando mal de tu audiencia Solamente que son prietos y que no tienen dinero y que no se bañan Pero yo no, 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 no estoy ofendiendo Mi intención no es ofenderlos Es que son prietos y no se bañan Y no tienen cuarto No, no te crees mío que somos prietos todos Tú no te bañas y yo no te cosifico Aunque me llaman en verdad Pero lo que dije tiene lógica Sí o no Si él quiere ser el número uno y expanderse Tiene que hasta mejorar la forma de hablar Porque en verdad un mexicano ni entiende a ti y a mí hablando Y tú porque después que te juntaste con Morgan Que es gringa, americana Ya tú no quieres saber de nosotros No, pues yo soy latinoamericano O sea, por cierto Yo soy dominicano hasta la tambora, bro Pero yo llegué a un punto Que me ayudó a yo tener muchos seguidores Que si tú calculas yo soy uno de los tiktokers dominicanos Que más seguidores tienen ¿Por qué? Porque tú eres tiktokers Porque yo en vez de decir popola ¿Qué tú dices? Baja ¿Por qué? Porque si yo digo popola Limito mi audiencia, loco Si yo hablo de algo viral Que pasó en Santo Domingo En República Dominicana Limito mi audiencia Si yo no me hablo del alfa La gente en el club Los llavallorenses Me limito mi audiencia, loco Callece que blanco Usted nada más tiene la novia Quédemelo ya, quédemelo, quédemelo El chambio es tóxico No ¿Qué es tóxico? No Estamos 832 gente aquí Vamos a pensar Por favor Yo sé que la forma de usted De ver este trin Lo queda todos los días Pero yo quiero La novia y los dientes nada más Vamos a hablar en seriedad Yo quiero que nos sentemos aquí A pensar entre todos ¿Qué le puede servir a Rudy? Para él crecer como Real de niño cambió su habla y mira Yo debería en vez de decir popola Soki soki Yo debería decir Soki soki ¿Tú sabes lo que soy? Soki soki vila Y para él como grafoso Lo que esta gente Son unos enormes ¿Tú no lo estás viendo? Que uno está hablando Venga serio Y está hablando de grafos Y decís Coño Lojo Dios Ok, ok No lo quemen No lo quemen Déjenlo quieto Vamos a repetir Vamos Ok, ok Vamos a repetir Lo que estamos diciendo Dámelo de cuenta Que somos un equipo de trabajo ¿Saben por qué? Porque cuando este tipo Este famoso mundialmente Y yo lo creo que sí Porque aunque yo hable mierda Yo soy un amigo que apoyo Ustedes van a decir Yo lo sigo a él Desde cuando él no tenía muchos seguidores Yo lo sigo a él Y yo fui Una de las razones Por la cual él creció Déjenle un consejo a Rudy A él Con Beats Y si no tienen cuarto Coméntenlo ¿Saben por qué le pido tu opinión? Porque cuando yo entré a esta habitación Que está muy acroso Y muy sucio Y en la silla se rompió Yo vi esto, señores Yo vi esto Le puede ayudar buena Creo que volviendo a la high school Otra vez Ok, pero you really have to write that Gol Oigan el gol de él Ser el número uno streamer Video, YouTube ¿Qué me deja saber eso? Eso me deja saber a mí Que aunque su habitación Ser una puta Y una curiosidad Él tiene muchos deseos De superación Y así como ustedes Se sienten orgullosos de Rudy Yo también me siento orgulloso Pero yo quiero verlo crecer Necesito Que si Ustedes saben Que él no va a vivir De ese trin Y que ya no trabaja Ni estudia Mándenle dinero Porque se va a morir de hambre Y mira a los flacos Mira a los flacos De ese muchacho Y no nada más le manden dinero Ayúdenlo a crecer Rudy Vamos a cambiar de tema Rudy Habla de esto Mándale un DM Rudy ¿Qué te parece Si tú invitas a fulanito Para tu stream? Apoyen a Rudy Compártanme like de Rudy Suban los títulos Abran mis ediciones Que ustedes Están viendo esto Pero Esto No es solamente nosotros Esto Somos todos nosotros Y somos la nueva generación Que va a demostrar Que no hay límite No existen los límites Que loco Mike aunque tenga 7 mil on de dólares Se le ve el grajo arriba Como Toxic Crow Que por más millones No se le va la olla de arriba Si mal Bueno le aconsejaría Que deje de ser Primeramente Ay no Esta gente No está en el church Esta gente no sirve Loco Yo me de galillé Se me salió Me quedé sin habla Dando un consejo Aquí Para poner la piel A que se le erice la piel Guau Rudy Que apoyo Que maravillosa palabra Y lo que están hablando De grajo Que maduro Que maduro Son loco No me la grite El chavo mío Que me siento ofendido Cuando me la grite Es como un niño chiquito Y también Que deje de dar Palmear gratis Que viva Juan Que viva Pedro Pajarro El que está en el medio También que deje De entregar El chiquito A los bons El consejo Para Mike Que que se corte Eso Dress Que tan de cambiar Ya porque se le ve La olla arriba Saludo a la trona Que está tira En la cama Reitero Vuelvo y repito Lo que le quería decir Todo el mundo Tiene diferente Rey te quiero comer El asterisco Ya casi termino Y es pajarro De verdad Mirale las unas Que tiene Que dios bendiga Que dios bendiga a la gringa Amen Que dios bendiga a la gringa Ya no manden más videos Déjenme hablar Por favor Quiero hablar en serio Si ustedes quieren No me escuchen Pero lo que voy a decir Yo espero que aunque sea una gente Me haga caso Todo el mundo Tiene un sueño Quizá el sueño De ustedes Real real Esto lo de chat Pasa por el Nos tiene así Pero real real Rudy debería de portar Más seriedad Si quiere crecer Como persona Yo sé que tú puedes Rudy Solo proponetelo Y verás que dios Te pagara eso A tiempo Mi rey Nosotros creemos en ti Y sabemos que si puede Aplaudo 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 El maldito bajo a boca Tiene Deja la cámara así Que ya casi termino Yo Yo Ya Escúchame Todo el mundo Tiene un sueño Todo el mundo Tiene un sueño Desde chiquito A mí siempre me gustan Las redes sociales Yo sé que el sueño Desde ahora Es el stream Vamos a apoyar Uno con otro Somos la generación De hoy en día Usted sabe Luego Cómo se apaga Lo de Lo de Rudy Tú puedes Lo primero Que tienes que hacer Es buscarle un jabón A Mike Pa' ver Si se le va La olla De arriba Que parece Un pelotero Que nunca llegó A nada Cha Dejelo Habla Dejelo Habla Dejelo Habla Párate De nuevo Para ver Si termino Cha Dejelo Habla Dejelo Habla Todo el mundo Tiene un sueño Loco Vete a hacer Tik Tok Que tú Tienes un bajo A boca Esos pelos Tulio Parecen un Picapollo No te vayas Ojalá Que te lleve El diablo Ojalá Que te lleve El diablo Bro Cha Dejelo Habla Dejelo Habla No me interesa No puedo Ningún consejo No puedo Ningún consejo Compay Dejelo Habla Dejelo Habla Cha No Ya Lo voy a mutear Ya No Dejelo Dejar De enamorar Todas las mujeres Que solo se aprovechan De él Cuál De mujeres Y tú No Mueve Mujeres Güey Ya Chat Tamo En seriedad Esto ya No es Chistoso Tamo Hablando De cosas Serias Chat Diablo Claro Loco Estamos Haciendo Un poco Maduro Que Pancita Tiene Ese Moreno Graposo Es que ya, 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 ya Para mí es que esa es la misma gente Ese es el mismo tipo Porque nada más se agarra de un solo chiste De baja boca, de baja boca, de baja boca Ará conmigo, ará conmigo, ará conmigo Pero no es tan duro, maldito Te digo Ok, ok, cha Dilo que tú vas a decir serio Que yo siento que nosotros Como somos la generación de hoy en día Somos la nueva generación Ok, cha, déjame hablar, cha Ya, en verdad yo creo que usted Tiene que llevarse de par de gente Que tú sabes que la tienen y te pueden ayudar Y llevarse de consejos Y aparte de ponerte para lo tuyo Trabajarla, Fiumini No solamente trabajar y ya Exacto Ese es para no me caer bien, Pepeco El mejor de la historia No me voy a callar No lo raques que te va a pegar la feula No es 90, no es 90, Xilea No es 90 Vamos bla Da Da tu consejo Ya, pero ya yo he dado casi un 70% Conclusión cuando yo voy a la parada dominicana o yo me junto con gente exitosa del medio yo siempre veo la misma persona la misma gente de hecho el cine dominicano está lleno de la misma gente entonces yo veo como que la generación de pancha automata que nace la abogada yo sé que muchos de no saben quiénes son pero son son figuras ya está cansado de darle consejos a rey y no entiende nada se le olvida por eso están haciendo chistes son figuras famosas dominicanas todas esas gentes están en una cúspide que para nosotros la edad que tenemos llegada popularidad que tenemos que ellos tienen tenemos que lamentablemente cantar dembow y eso no es necesariamente tan estable porque podemos pegarnos hoy y al otro día de pegarnos como le pasa mucho artista la mayoría pero mi conclusión es nosotros queremos hacer entretenimiento de una manera profesional y yo sé que ustedes son gente de buenos corazones y también tiene el sueño por eso yo le pido del fondo de mi corazón hablando en serio que apoyen y danos los mejores consejos que ustedes quieran y cuando yo veo una gente en la calle que me dice que todo loco te sigo pila por mi madre loco que yo lo veo como una familia este cuando la gente le pedía fotos en la parada este es lo que se ponía la colita se le maniaba como un chihuahua entonces yo sé que ustedes están orgullosos de nuestro no necesariamente éxito pero progreso por favor acuérdense que el progreso de nosotros el progreso de ustedes dentro de lo que tú dijiste lo que yo me acogí fue hablar no sólo para los dominicanos hablar para las autoridades tratar de generalizar generalizar tu contenido para que lo entiendas tú sabes lo que yo hago cuando yo hago un TikTok te lo juro yo lo veo ¿verdad? yo no soy le voy a dar el mejor consejo para verse viral en TikTok el mejor consejo se lo dice uno era el segundo más seguido dominicano en TikTok la segunda persona más seguida en esa plataforma 14 millones la gente sube TikTok ¿verdad? la gente sube TikTok ¿verdad? siguen, siguen vainas que están virales como el brinca lo brinca lo salta lo salta y lo suben yo no yo 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 cuando espérate que mando el diablo mira cuántas son mando uuuh mando mucho ¿cuánto loco? 10 son Rubén mío mío gracias te amo manito uuuh 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 10 son 10,750, 25 son muy duro uuuh uuuh IU Sysh uuuh dime que pasa vean de conocerla en la semana FUAP te dejan de hablar, yo sé rey que tú lo haces Se les contó Porque era muy lave para Un libro que escribió El secreto puede ser viral El secreto Dale en mala mano Si tú Haces lo que está viral Y lo rehaces No te vas a ir viral Se te puede ir un video viral Pero tú no vas a ser viral Porque no es lo mismo tener un video viral Que ser viral ¿Tú sabías eso? Conclusión Yo lo que quiero que ustedes sepan Que ser viral y irse viral Son dos cosas muy distintas